repotenciar la policía. Por eso que he pedido que de una vez todo el sistema inteligente se reúna y se enfoque cómo están direccionando su trabajo para no ser con felicidad ciudadana. Muy bien, seguimos monitoreando el tema de la seguridad ciudadana. Perdón, y esta vez lo queremos hacer con el congresista Alfredo Azurín, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, miembro de Somos Perú, con quien queremos conversar en relación a este tema. Bueno, ¿cómo le va congresista Azurín? Muy buenos días, bienvenido a Nativa. A usted, muy buenos días, firmado este periodista, gracias por la invitación. Congresista, su evaluación a un mes de iniciado el estado de emergencia, ¿qué le deja a este estado de emergencia tan particular? Bueno, yo como lo he dicho ya en algunas entrevistas, creo que se está improvisando cuando no se ataca el tema de fondo de la policía. Yo le he dicho ya en repetidas ocasiones que yo pienso que acá tiene que haber un buen involucramiento del estado y también el ministro de interior para darle todos los recursos a la policía para que pueda hacer un trabajo. Yo hace poco he mencionado que el sistema de inteligencia, porque he ido a conversar con los oficiales y en verdad no hay, digamos, una coordinación real en la práctica. Entonces, eso es grave. Entonces, he pedido también yo en pleno que la Comisión de Inteligencia lo cita a todo el sistema de inteligencia, a la DIN, a la DIRIN, a todos los entes para que puedan decir de qué manera están enfocándose y cómo se están despartiendo el trabajo con la policía contra la policía de la ciudadana. Esa es una buena decisión, congresista, porque buena parte del trabajo contra este tipo de delincuencia, parte de un trabajo que tiene que ver con inteligencia operativa. Ya nos lo demostró el GEIN hace tantísimos años. Sí, mire, y lo peor es que a veces es lamentable decirlo, yo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la institución, lo que yo pongo en evidencia es la falencia que existe y cuando debieron gestionar en su momento y no hacer, digamos, un trabajo reactivo ante una situación solamente para que la población vea. Mire, yo voy a tener el día miércoles una sesión acá en Suyana para ver, de evaluar cómo está la declaración de emergencia y cómo están trabajando en la práctica. Mire, se supone que hay emergencia, situada emergencia en Suyana en Piura, pero no existe, digamos, en Piura en Suyana un sistema AFIS, hasta ahora. ¿Cómo sabemos? El sistema AFIS es un sistema integrado de huellas de actividades que permite identificar a un criminal. Igual es el sistema IBIS que tiene que ver con un sistema integrado también de registro de balísticos, donde uno cuando encuentra un prohibitivo, o un castillo, o una escena de delito, puede en minutos, en tres, cuatro minutos, identificar a que arma pertenece. Y tampoco eso ya es colapsado. Entonces, acá yo creo que tienen que ser conscientes de invertir todo eso para poder luchar contra la seguridad. No solamente para que la población vea que está saliendo la policía, la fuerza armada, la calle, sino apuntar al problema real que es, en el fondo, una mala gestión. Yo ya pedí la intervención del Ministerio Público para eso. Totalmente de acuerdo con usted, congresista. Fíjese, según el Ministro del Interior, Vicente Romero, los actos delictivos han disminuido en las áreas donde ha habido estado de emergencia en 39%. A mí me parece un dato absolutamente falso, pero quería conocer su opinión. Mire, yo me reuní con él tres veces. Mire, se supone que yo soy un corecista y conozco también a la policía de adentro. Le pedí en dos oportunidades. En Trujillo, mire, en la libertad, hay algo grandísimo también. Y se le pedí en dos oportunidades con dos oficios. Desde el 2022, haga una reorganización en la libertad y le pase la prueba al político. Parece que la gente, la policía y algunos políticos, no consideran la prueba al político como una herramienta eficaz. Yo considero que esa prueba es totalmente efectiva para contar con buenos elementos. No te va a decir que una persona es culpable, sino lo que te va a decir que es idónea para el trabajo. Los hechos recurrentes que están pasando en la libertad, donde policía, lamentablemente, forman parte de organizaciones criminales y secuestradores, eso viene sucediendo ya repetidamente. Entonces, yo le pedí con anticipación que haga una reorganización y pase la prueba al político a todos los efectivos de la libertad. Eso toma tiempo, pero con eso se puede combatir, digamos, lamentablemente, hay que decirlo. Eso está ocurriendo en la libertad y también en la gente misma. Tengo entendido que ha hecho usted en su labor de representación un trabajo de visitas a comisarías y que es impresionante lo que se vive en las comisarías de nuestro país. Mire, es lamentable, vuelvo a decir, es muy lamentable ver lo que ocurre en las comisarías y yo todo lo que... esto no es ir en contra de nadie. Yo simplemente no ponen un tiempo de solución. Le digo, ministro, ¿cuándo va usted a solucionar esto? No me diga que estamos en proceso, que se está trabajando. Ya lo vengo escuchando hace tiempo, desde que entré al Congreso, que se está trabajando. Pero, lamentablemente, la policía no sabe gestionar. Y más hay problemas, digamos, del tema de los abstentos. Ahora, digamos, lo que han observado hace poco también el tema de los... Y eso no contribuye en nada a la seguridad ciudadana. Pero yo le digo, el ministro tenía que adoptar de una manera más eficiente esto. Y se lo he dicho, yo me reuní cuatro veces, se lo he dicho. Entonces, al parecer, él, tengo que decirle, está más buscando qué relacionarse. Porque él es un buen político, muy relacionado. Y están enfocados más bien en crear esta policía de segunda categoría. Que yo digo que eso no va. Eso no va porque necesariamente no solucionan los problemas de la policía. De acuerdo con usted, congresista Surin, pero hay una complejidad mayor. Y es que en la Comisión de Constitución del Congreso hay dos proyectos de ley que se están discutiendo para hacer cambios a nivel constitucional para la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana. Yo estoy en desacuerdo, pero ¿qué piensa usted? Mire, yo también no estoy de acuerdo. Si bien en un inicio, yo cuando empecé, yo visitamos, la policía parece que está siendo desbordada, dije, la Fuerza Armada. Yo pienso que se soluciona, como le digo, yo no estoy de acuerdo tampoco con que ingrese la Fuerza Armada ayer en esto, porque tampoco no puede ayudar a la Fuerza Armada. Así es. La Fuerza Armada es quizás lo que está haciendo para apoyar, pero puede llegar un momento en que eso se salga de control. Sí, señor. Y ahí van a venir problemas graves, digamos, al presidente, al ministro. Lo que tienen que hacer es, como le digo, sin exagerar, repotenciar a la policía. El sistema de inteligencia, he ido a conversar con oficiales, no puedo decir su nombre, no están coordinando como debe ser. Dicen, no, conmigo no conversan, simplemente están trabajando a nivel de arriba y hacen todo, pero si ustedes no conversan sobre esto, me dijo no. Entonces, eso es gravísimo, señor periodista. Yo, por eso que he pedido que una vez todo el sistema de inteligencia se reúna y se enfoque cómo están direccionando su trabajo para que sean contradictorias. Ahora, tampoco quisiera ver el vaso también un poquito lleno, por lo menos. Creo que la declaración del Estado de Emergencia sí puede habernos llevado a una revisión de propuestas de seguridad en las autoridades locales. Quizás el hecho de que se esté hablando de esto nos hace mirar el tema, pero no basta con quedarnos ahí. No, lo que yo he dicho, si bien es cierto, se está trabajando bien, porque eso permite entrar a los domicilios, detener a la persona, porque ya tiene, la policía tiene información. Si bien es cierto, hay operativos exitosos. El tema es cómo sostenemos esto después que termine el Estado de Emergencia. Claro. Entonces, polémica es esto. Hay suficiente personal, ahora también van a contratar los horarios de servicio para la policía, pero tenemos la DINOV, tenemos la UCE, gran cantidad de personal, lo que tiene que hacer un patrullazo constante en horarios de, digamos, en la zona más caliente, o casos más recurrentes, para poder seguir trabajando, mientras, digamos, cuenta con mayor efectivo, mayor personal en escuelas. Ahora, el tema de las escuelas también es otro tema gravísimo. Yo no sé, sinceramente. Miren, acá lo cierto, le digo al periodista, es que la verdad, no piensan, digamos, en mejorar la policía. Cada uno de los datos oficiales que decíslo a ti, están pensando en sus cosas particulares. Y los problemas graves los ocultan. Entonces, lo que yo hago cuando yo recibo la información, es no callar, porque si no, también estoy cómplice de eso. Estoy en obligación de decir, si no, que ellos callan, otros no hablan por temor. Digo, pero tienes que decir, apoyar en eso, para si no, ¿cómo callamos las cosas? Entonces, parece que eso no le gusta a algunos oficiales de arriba, y yo solamente cumplo con mi obligación de poner en evidencia, y de una vez por todas. Mire, ahora también están recibiendo, le digo, los nuevos algunos para los futuros policías en la secuela. Ahora, el tema es que yo estoy ahorita acá en Chiclayo, estoy haciendo unas verificaciones, unas situaciones. Me gustaría ver cómo hacen este escrito en la secuela para aportar con buenos elementos, para no tener los problemas que tenemos en la calle. El tema es cómo entrevistan, quién entrevista, qué preguntas se hacen, y cómo se capta a esos verdaderos de policía, para no tener problemas en la calle. Claro. Finalmente, congresista Surin, la preocupación mayor es cuando miramos al Ecuador. El índice de criminalidad en Ecuador no demoró 10 o 15 años en alcanzar los niveles que tiene hoy. Tuvo un crecimiento exponencial en 3 o 4 años. Cuando el UMPEN, cuando la delincuencia percibe que no hay un Estado que responda adecuadamente, se empoderan y son capaces de tomar ya no solamente espacios territoriales, sino instituciones y mismas congresistas. Mire, yo les puedo decir algo. Cuando un político es así, asesinado de tal manera, es porque ha habido, yo le digo con todo, sin ánimo de exagerar, es porque ha habido alguna vinculación. Nada sucede por azar. Entonces, cuando llega la corrupción a estos niveles, se hacen sostenibles. Entonces, todo político, todo, creo, alto oficial o toda autoridad tiene que tener cuidado de quién con quién se vincula y mantener una línea. Cuando sucede eso, es que ya prácticamente la corrupción o el narcotráfico, o el terrorismo, cualquiera de estos delitos gravísimos, ya contaminó la parte más alta de la, digamos, de la espera de un país. Entonces, eso no debe ocurrir en el país. Yo pienso que en el país, algunos hablan hasta de carteles. En el país no hay carteles. En Perú no hay carteles. Porque hay grupos que se forman para traficar. Pero en el Perú no estamos como en México, no estamos como en Ecuador. Y podemos cambiar las cosas si nosotros queremos, como yo digo. Sí, pero hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, porque si no el tiempo, el tiempo nos va a quedar corto. Congresista Surin, gracias. Gracias por la reflexión y gracias por el compromiso suyo. Además, por mirar a la policía, que es su policía, que es parte de su vida. Así es que viene de alguien que mira a la policía con afecto, digamos. Sí, así es. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Alfredo Azurí Loaiza, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Lo que tiene el congresista Surin es que es policía. Viene de la familia policial. Conoce los problemas de la policía. Y los dice y los denuncia y los señala. Por eso el valor de su voz es tan importante.